Bueno mi gente, aquí les traemos un temita nuevo, nuevo, nuevo de mi pana Raiden LC Gente de Colombia, talento nuevo de Colombia en una colaboración con Alien Music y Raiden F Una producción totalmente hecha en Colombia, en la costa de Colombia Y bueno, el tema se llama Coronao como Pablo Escobar, así que suscríbanse al canal de Enfócalo Photography Para que sigan viendo las mejores reacciones o por lo menos las reacciones buenas Y nada, vamos a reaccionar a esto Mate Bolívar, pueblo donde nací Pueblo con una naturaleza inmensa, una finca bacana, super heavy, ¿me entiendes? Cuatro puntos cardenales a nivel mundial, ¿me entiendes? Y esto aquí no puede fallar nada, aquí tenemos la ría Ahí está Raiden, la camioneta va entrando así como que trae los paqueticos Un saludo a mi pana, a la gente de la milla alta, 303, milenio record y más food record en la casa Ustedes saben ya, vamos a escuchar esto Empieza Raiden primero El pana que va a cantar ahora es productor, un bestia produciendo pero también le mete al cante Capos de capos, infiltrado en los cuatro puntos cardenales mío La acone a nivel mundial, la clica de la milla alta en Colombia Te metes con alguno de los míos y te soltamos los perros Coronao como Pablo Escobar, pero a mí no me van a matar Y pa' que me vean caer, primero tienen que mamar Ahí está Ali Music mi gente, rompiendo duro Raiden LC, el Mate Bolívar Coronao como Pablo Escobar, pero a mí no me van a matar Y pa' que me vean caer, primero tienen que mamar Corona, corona, coronao, ninguno a mí me ha dado Pal de puta tengo a mi lado Este temita tiene una historia Se supone que es un drill, pero si se fijan es un drill como al estilo de allí Con su propia esencia, no se parece a ningún drill Si tú lo escuchas bien, tú pones otro drill y pones este drill Y no tienen, o sea, ni estructura, nada O sea, nada se parece a los drill, ¿me entiendes? Es una, es su propia esencia Ellos lo hicieron así, desde cero construido ¿Me entiendes? La pista, el vídeo, todo lo ha producido Raiden LC En colaboración con Ali Music, RayDF Y la gente de 303, con milenio Ahí está RayDF La gente dura Ahí viene RayDF Ahí viene RayDF Se compró su Bugatti, RayDF Se compró su Bugatti, RayDF Cuando me pongo a cantar, hasta Lucifer le da envidia Imagínate, cabrón Letra Letra de Illuminati, RayDF Rompiendo, mi gente Vayan así que está gente De la costa Ah Ah Ay E Ay 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 Mi gente, ese video está bacano y una producción con todo lo que eso supone, producir un temita en ese pueblo, ¿me entiendes? No es un pueblo así como Cartagena que ya está un poquito más ubicado, es como una ciudad, si no se hace más difícil y excelente trabajo Raiden. Los dos son venezolanos pero son criados en Colombia y son guerreros, ¿me entiendes? Gente de ociadores se le dice. Pero no como Pablo Escobar, pero a mí no me van a matar y pa' que me vean caer, primero tienen que mamar. Raiden LC, ey, ADF, escribiendo como los dioses. La gente dura, la milla alta. Con nada mi gente, suscríbanse al canal de Enfocalofotographic, suscríbanse al canal de Raiden LC, denle apoyo en todas sus redes sociales. Ali Music, Raiden F, Raiden LC, 303, Millennium Records, ustedes saben, llévatelo van.